Hay un objetivo fundamental en la región y ahí estamos desplegando muchas energías y no es algo a corto plazo, aunque todo el mundo nos pide resultados a corto plazo, también porque la política ha prometido todo a corto plazo, y es transformar esta región. Y transformar esta región quiere decir que hay que transformar también mentalidades y de ser una región que ha creído mucho en la subvención, porque se podía, yo no lo voy a criticar, se podía porque había fondos de Europa, ahora hay que apostar más por la innovación, por la iniciativa, por los empresarios, por los autónomos, por la gente que quiera apostar su riesgo, su trabajo, para tirar adelante de esta comunidad autónoma, porque una comunidad donde todo sea dependiente de la administración es una comunidad que pasa por muchas dificultades como está viviendo ahora, y por lo tanto tiene que tener más sociedad civil, más pujanza, en definitiva, de los sectores productivos. Y ahí estamos invirtiendo muchos esfuerzos y muchos recursos, y eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se hace de la noche a la mañana, y yo creo que si eso fuera capaz de hacerlo, aunque fuera una cuota, un porcentaje importante del objetivo, yo me sentiría por satisfecho, porque eso querrá decir que el día de mañana, porque esta crisis va a pasar, esta crisis va a pasar, pero el día de mañana si viniera otra crisis, que cogiera mucho más fuerte a Extremadura, que cogiera una sociedad mucho más dinámica, empresarialmente, bueno, que hubiera mucha más pujanza, porque Extremadura si algo tiene son capacidad de generar recursos, tenemos recursos todos los del mundo, todos lo sabemos, ¿no?, pero nos faltan más emprendedores, lo que dicen todos los estudios, ¿no?, y ahí estamos ayudando para sacar una nueva generación de gente y también ayudar a los que están a tirar de esta tierra. Esta tierra no la salva un gobierno regional, puede ayudarla con su gestión, pero la salvan los ciudadanos, y por tanto hay que ampliar la base de emprendedores, de ciudadanos, de sociedad civil, para en definitiva, bueno, pues insisto, cuando pasemos esta situación, que la pasaremos, y vuelva a otra situación, nuestros hijos digan, bueno, la región es distinta, y ahora hay más instrumentos para poder responder, y sobre todo que se respeta a Extremadura, yo creo que este es uno de los problemas que tienen las regiones del sur, es que siempre ha habido dos España, la del norte y la del sur, yo lo entiendo, ¿no?, antes, yo lo he hablado esto mucho, con mucha gente, con ministros, con el presidente de gobierno, yo entiendo que antes todos los recursos del Estado fueran al norte, porque Europa estaba al norte, pero el mundo ha cambiado, y Brasil está más cerca, Extremadura, que tenemos un puerto como el de Leboa, 200 kilómetros, que Cataluña, por ejemplo, es que ha cambiado los ejes, es que el norte de África está creciendo, es que no hay que poner ya las cestas siempre los huevos en las mismas cestas, porque el mundo ha cambiado, y los mercados no están solo en Europa, están en Latinoamérica, donde tenemos un cliente tremendo, y por lo tanto yo voy a reivindicar a Extremadura, que no es una región cualquiera, que la región extremeña, aunque son dos provincias, es la mitad de extensión que la comunidad de Andalucía, con ocho provincias, y que aquí hace falta, que ese déficit que ha habido con esta región, históricamente, por la razón que sea, pues se vaya saldando a favor de sus ciudadanos, que no tienen por qué seguir pagando esos déficits. Y sobre todo, porque además queremos hacer crecer, y ya termino, Extremadura, no para los extremeños, sino para hacer más grande España, y esa es la grandeza también de este pueblo, que se siente muy español, pero también muy extremeño. ¿Qué te gustaría a ti, como presidente de nuestra comunidad, dejarle a tus hijos? Bueno, yo me conformaría con una situación muy parecida a lo que le ha pasado al alcalde de la ciudad, que se entregó en alma, vida y corazón por su ciudad, que creyó que había cumplido una etapa, y que forma parte de la ciudadanía, del barrio, de la calle, de nuestra ciudad. Es decir, yo eso es lo que pretendería, cubrir una etapa con mis aciertos, con mis errores, como cualquier persona en cualquier actividad, y luego volver a ser una persona más normal, si se me permite la expresión, porque también los políticos tenemos corazón, los políticos también lloramos, reímos, como cualquier persona. Siempre lo he dicho, mi madre a mí no me parió político, me parió persona. Pero bueno, y poder dedicarle un poquito más de tiempo a mis hijos, del que le dedico ahora. Ahora se lo dedico a la comunidad, yo espero que algún día lo entiendan, pero también es verdad que es una etapa en la que están creciendo, que el salir por la mañana y terminar por la noche hace que te pierdas muchos momentos muy importantes. Pero como esto no es eterno, y yo sé que no es eterno, ni quiero que sea eterno, ni va a ser eterno, pues espero que dentro de unos años, que no serán muchos, pues esté nuevamente teniendo como cualquier padre tiempo para sus hijos. Muchas veces a mí me dice, sobre todo el pequeño, que tiene ocho años, pero no lo puedo acompañar algunas veces a cosas que organiza en el colegio, y dice, ¿por qué los otros padres, me dice por la noche, van y tú no puedes ir? Y claro, ahora hay que explicárselo eso a un niño de ocho años, es muy complicado.